Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol No hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón El viento enreda tus cabellos, como queriéndote acariciar Y solo tú, y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor Mirando el mar, embujador, nos abrazamos con la fuerza del ciclón Nada, 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 nada es igual si tú no estás Y quedo con mi soledad en un brincon, nada, 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 nada es igual si no estás tú Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, me alegre y soñando Entre mis brazos no te beso, siento en tus labios fuego abrazado Y nada, 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 nada es igual si no estás tú Y quedo con mi soledad en un brincon, nada, 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 nada es igual si no estás tú Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo dulce, alegre y soñando Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazado Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo, me alegre y soñando Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor